La variedad de manzanas Crips Pink es otra variedad que recientemente se hizo popular entre los consumidores. Fue desarrollada en Australia en la década de 1970. Esta variedad se abrió paso en los huertos del estado de Washington en la década de 1990 y también se le conoce como la variedad Pink Lady. La variedad de manzana más reciente y misma que se ha plantado ampliamente en el estado de Washington es la Cosmic Crisp. Esta variedad fue desarrollada por la Universidad del estado de Washington y es una combinación entre la variedad Honeycrisp y la Enterprise. Su color rojo intenso, su textura firme y crujiente y su jugoso sabor agridulce la convierten en una manzana excepcional. También consta de un muy buen almacenaje, por lo que los amantes de las manzanas pueden disfrutarla durante todo el año. La primera década de la vida de la variedad Cosmic Crisp se cultivará exclusivamente en el estado de Washington. Por lo tanto, el comercio y los consumidores pueden ir a nuestro hermoso estado para probar esta nueva manzana, que sabe como fuera de este mundo.